Déjame comerme estas tres conchitas de cangrejo, a ver si yo me desayuno, porque el día de hoy está pésimo, hasta nublado está, no hay dinero por ninguna parte, pero venga acá pensándolo bien, ¿cómo le iría a la dulzura para él llevar esa gispeta para allá? ¿Por qué esa gispeta yo la dejé sin gasolina ahí? No, 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 Perifló, tú tienes que cambiar, porque hacerle eso a la dulzura, de que ella tenga, Perifló, la llave y déjame a buscarle el agua y dejarlo ahí con Yuli, no, está malo, eso está malo lo que yo hice, pero nada, las cosas pasan como quieras, es que una gispeta tan buena como esa, nada, yo voy a esperar a ver porque la dulzura, él no ha venido el día entero, no ha venido como que se le pasó con ese jefe de allá, pero déjame que me metas tres conchitas allá para jaitarme. Mira, mamá, yo te voy a entregar ese dinero a ti, pero tú sabes que si me va bien, a ti también te va a ir bien con ese dinero. Claro, claro, confíe en mí que usted, hermana mía, ese dinero que está ahí lo vamos a doblar. Claro, vamos a negociar con ese dinero y tú sabes que nos va a ir bien a lobo. Porque a trabajar y que vamos a trabajar. Y mira, tú tienes que tener responsabilidad con eso, porque yo estoy confiando en ti. Yuli, ¿para qué yo estudié? Yo no estudié de baile, yo estudié para eso, yo soy contable, a mí nadie me va a engañar. Bueno, pues ya tú sabes que si me va bien, también te va bien a ti. Bueno, pues ya tú sabes, déjame acusar por ahí barrio para llegar a eso, para llegar. Ya tú sabes. Ok, ok. Yo espero que no me engañen. Ay, qué jaitura, mamacita. Buen día, buen día, Periflow. Ah, buenos días, mano de H. Bueno, llegué a buen tiempo. Será mal tiempo porque ya pasó. Wow, se la comió toda. Ah, para que lo sepa. Dígame, a ver, yo vine a decirle algo, Periflow, a usted. A decirme algo, mano de H. Pero, cero, relajo, porque usted todo lo coge a cheche y yo no ando en cheche. Pues, lo dime, explícame. Oiga, oiga, usted riega en el barrio, mire. A mí me dieron dinero, usted me entiende, me dieron un millón de pesos para que me ponga a prestar. Eso es lo que tú tienes, eso es lo que ahí tienes, que se pone a reírse. Ahorita va a coger prestado allá, después que esté reírse. A ver, H, un hombre que vive pasando hambre igual que yo, junto conmigo. Pasaba, pasaba, ya no. Vea cómo está eso, vea, señor. Ah, lo vea acá. Vea cómo está eso, para que usted esté claro. Oiga, la oficina mía queda al lado de la oficina de Sagatume. ¿Al lado de la oficina de Sagatume? Exacto. Pues, yo estaba en una oficina, ¿tú pasiste? De una vez, fue un millón de pesos que me dieron para eso, Periflow. Pues, van a prestar mucho, mucho. Claro, claro, pero a usted yo le presto con garante. Si usted a mí no me lleva el ciego, ya que me firme a usted, yo no le puedo prestar. Entonces, ¿a qué tú vienes de mí, qué sé yo, quién a coger? Para que me rieguen en el barrio, hermano. No, no, yo se equivocó. A mí que vaya, di que, di que, que busque al ciego, di que para que sea, el que sé yo qué. Y a mí, di que para que rieguen en el pueblo. Y le va a gustar algo a usted, a un 10% el presto yo. ¿Cómo? O yo. A mí debería topar un 5% porque te voy a rieguen en el barrio. Ay, qué, ok, un 5% a usted, ya usted sabe, hablamos. Llega eso en el barrio. Ay, María Santísima, oye eso. ¿Qué cambio dio Manuel de Hache? ¿Un millón de pesos a emprestar? Ah, no, pues eso hay que decirse los toros tigres. Digo, los toros tigres no. Nada más la gente que pagan, la Periflo paga. Jajaja, déjame llevar esta concha para acá. Cómo me canceló ese hombre a mí, señores, por culpa de la Periflo. Me echó para afuera a mí, váyase que usted no tiene nada que hay que buscar ya. Sin ninguno encima, cristiano. Eso es lo duro. Ahora mismo me voy a poner de ahí ahora mismo, para decirle todo lo que me pasó. Pero ven acá, por esta mujer, mandó esta funda y no mandó los zapatos de la amiga mía que yo le voy a regalar como de madre. Ah, venlo aquí. Estos son, ay mamá, dame ponernos parte. Estos son, dame ponernos aquí. ¿Y qué es lo que usted está haciendo ahí con zapatos que usted va a regalar de madre, caballero? Claro, un regalo de madre que yo voy a pagar. Usted no sabe en el problema que yo estoy metido en el con usted. ¿Y qué? ¿Qué problema es eso? Ah, Dios, aquí cuenta que usted se llevó de jefe mía y nos paga y me partió a mí. ¿Me canceló? ¿Cómo que lo que lo partió? Claro, ya me canceló a mí. Nos partió bien partido. ¿Y ahora qué vamos nosotros a comer? ¿Qué vamos a comer? Claro. Oiga, tu chula, déjeme decirle a él. Usted no va a pasar hambre. Olvídense del trabajo y que lo cancelaron y que esto y lo otro. ¿No le dieron liquidación? ¿De liquidación de qué? Vamos acá. Yo le voy a decir una cosa, mire. Vamos a decir una cosa. Usted no va a pasar hambre. Manuel D. H. puso un negocio de emprestar dinero. Nosotros le podemos coger a Manuel D. H. ese dinerito y así nosotros pongamos un negocito y no vamos a pasar hambre. Pero ni usted mismo se lo cree, caballero. Que Manuel D. H. va a prestar cuatro. ¿De dónde? Que sí, que puso un negocio. Oiga, déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Y nosotros podemos poner la gallina suya hasta de garante y que nos preste algo. Y ese dinerito nosotros lo robamos y pongamos un negocito. Sí, claro. ¿Y qué me da la garantía de que mi gallina no se van a pedir? Compadre, con el negocio que nosotros vamos a montar con ese dinero, vamos a sacar la gallina. Ah, pues está bien. Si ese negocio no conviene, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Que vamos a hablar con el monote H. Vamos a ir al monote H para traerlo para acá para que vea la gallina. Ah, pues vámonos de una vez que usted hace ahí. Y que lo empreste lo que nos vaya a emprestar. Claro que sí. Entonces, espérese. Deme el galleto que todo esto está. Vamos. Ahí vienen esos dos beidugas a las 12 y día. ¿Qué tal, monote H? ¿Qué pasa usted, don Manuel de H? Estamos bien, gracias a Dios. Y que tiene dinero siempre está bien. Mire, don Manuel de H, nosotros andamos a dar a usted a veces no hace un prestamiento que necesitaba. Bueno, yo acabé de hablar con Perliflow eso. Y yo le dije a Perliflow que a ninguno de ustedes dos yo le voy a prestar dinero sin traerme algo de garantía. Oiga, pero de H, ¿por eso es porque nosotros venimos aquí? Nosotros tenemos gallina y queremos ver si la gallina la pongamos de garante. Usted no tiene nada y que tiene la gallina son deje de usted a la gallina. No importa, no importa dar lo mismo, la vamos a poner de garante. Ok, pues vamos para allá a ver ahora mismo. Espérese, espérese. Nosotros es como le llegamos. Nosotros le vamos a pagar eso inmediatamente. Eso no tiene que ver con nada. No, porque si no pagan a este gallinero me llevo Perliflow, ¿sabes yo? Oiga, monote H, ¿y esta es la oficina suya? Claro. Bueno, de H, pero cambia esa oficina. No, evíde, evíde, yo le voy a poner todo eso nuevo. Ah, bueno, pues ya te sabes, vamos a ver la gallina. Vamos a ver la gallina. Vamos. Venga, dulzura, venga. Llega la puerta, bien ropa. Gallinas se ven como en salud, ¿sí? Ah, yo creo que esas gallinas están comiendo, ¿eh, Manuel? ¿Usted cree que esas gallinas no están comiendo? Pensa, ¿en cuánto? ¿En dos en dos la van a ir bajando? Claro que sí. Yo creo que hasta el gallinero entero van ustedes a bajar. ¿Cuánto que ustedes necesitan? Nosotros necesitamos 10 mil pesos. ¿10 mil pesos solamente? Claro que sí. Bueno, pues yo lo voy a poner allá abajo en la oficina. Dos en dos. Me la van llevando, pero tiene que ser hoy. Pues claro que sí. Bueno, nosotros vamos allá. Nosotros vamos a llevar estas dos primero. Ok, yo me voy a llevar esas dos. No, no, nosotros vamos a llevar, pero no hay allá en la oficina mejor. Ok, ok, no hay problema, no hay problema. Está bien. Bueno, dulzura, vea lo que ya. El negocio está. Nos va a emprestar 10 mil pesos. Cinco para usted y cinco para mí, pero ese va a poner el negocio que nosotros vamos a poner. Pues claro que sí, pero que acuerde que tengamos que sacar la gallina. La gallina la vamos a sacar, pero vamos a llevar como él dijo, de adoe en dos, para que él nos dé ese dinero rápido. No, claro que sí, yo necesito ese dinerito también. O para mí ni vamos a llevar esa gallina, que es lo que estamos perdiendo el tiempo. No, claro que sí, yo necesito ese dinero rápido.